A mi corta carrera, 20 años, la poca experiencia, todo lo que pueda ayudar para el equipo lo haré, porque como dices, hizo un gran mundial, acá dejo una huella marcada. Con apenas 20 años llegó a los rayados, sin muchos reflectores, luego de su paso por Tijuana, pero con la responsabilidad de cubrir el hueco que dejó César Montes en el equipo albiazul, Víctor Guzmán ha sabido responder a la confianza de Víctor Manuel Bucetich y se ha ganado el respeto de la afición de la pandilla con sus actuaciones en la saga de Monterrey. El Toro tiene 10 juegos con rayados, 9 de ellos como titular, un gol, 863 minutos en el terreno de juego y ha recibido dos tarjetas amarillas. Víctor Guzmán se consolidó en la defensa de los rayados, apenas en su primer torneo, arribó a la Sultana del Norte como un proyecto o para ser revulsivo y se ha convertido en un titular indiscutible de los albiazules. Para Pasión Futbolera, Carlos Morales.